¡Hola a todos! Bienvenidos a otro vídeo de ReparaTúMismo. Este vídeo es un vídeo didáctico dedicado a cómo realizar un soldador para uso en electrónica, un soldador para emergencias, de forma sencilla. No tenemos a mano el soldador normal, tenemos que hacer una pequeña soldadura en un cable o en una plaquita, y bueno, ¿cómo podemos buscarnos la vida si no tenemos medios? En otro vídeo ya os he enseñado cómo hacerlo con un precalentador de coche, de un motor diésel. En este caso vamos a hacerlo con un trozo de madera, un trozo de alambre, o de cable de electricidad, mejor dicho, y cómo hacerlo de forma fácil. Para hacerlo de forma sencilla, realmente la forma de funcionar de un soldador es una punta de cobre, o de un metal que transmita fácilmente el calor, el cobre normalmente lo realiza, tenemos otros materiales que lo hacen como el acero, el hierro y demás, pero de cara a soldar son peores, lo mejor es el cobre. Entonces, usaremos un trozo de hilo de cobre, en este caso es de 1,5, hubiera sido mejor un hilo un poco más grande, de 2,5, pero bueno, el único que tenía a mano era 1,5. He pelado el mismo, para no alargar el vídeo, ya tengo aquí retirados todos los trozos, con la ayuda de un cúter, y con cuidado, vamos quitando la funda, vamos cortando, y vamos retirando la funda de plástico del cable de cobre. Lo tenemos ya listo. He pelado más o menos unos 30-35 centímetros aproximadamente, no quiere decir que los vayamos a usar todos, pero bueno, que tengamos una buena distancia para poder trabajar. Si conseguimos un hilo de cobre de un grosor muchísimo mayor, como sería este por ejemplo, es más duro de trabajar, pero mucho más adecuado para poder realizar la punta que vamos a hacer. Para hacer la punta del soldador, lo único, le daremos una doblez, más o menos dejando unos 10-15 centímetros, chafamos la misma, y la enrollamos, todo lo que sea posible. Si os ayudáis de un segundo alicate, mucho mejor, ya que ahora, realizarlo solamente con uno, es un poquito más complicado. Más o menos, dejamos unos 5-6 centímetros, y enrollamos en un trozo de madera. Esta madera ya la habíamos utilizado para una manualidad escolar, como veis, todo se reutiliza, todo se recicla, todo se reaprovecha. Le damos unas vueltas al hilo, sencillamente la madera nos va a hacer la función de soporte, y lo que sobre, lo enrollamos en la punta, a fin de que el hilo de cobre mantenga todo el calor que sea posible. Concentra el calor. Aquí igual, enrollamos el otro, como veis, más simple y sencillo, imposible. Ya lo tendríamos listo. Comprobamos que quede sujeto, que no tiemble, y ahora lo único que tenemos que hacer es ir a la cocina de casa, al fogón, calentarlo, y podremos soldar. Vamos al fogón y vemos cómo haríamos. Ya en el fogón de casa, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en marcha, como es natural, con un trozo de estaño, del utilizado en electrónica, que es más fino del que el de fontanería, lo primero que haríamos sería estañar la punta, para que transfiere el calor lo más adecuadamente posible. calentamos, acercamos el estaño, y le damos una pequeña estañada, ya digo, para que el calor se transmita lo más fácilmente posible. Y ya tendríamos a punto nuestro pequeño soldador para, por ejemplo, en una placa electrónica, de soldar un componente, calentamos la punta, acercamos, claro que no es un soldador como el de electrónica, normal, ya que en este, dependiendo del tamaño del cable que utilicemos, mantendrá más o menos la temperatura, precisamente con esta, iba a buscar una soldadura que tiene mucho estaño. Entonces, sacar la misma es complicado. Ya tenemos suelto nuestro componente, vamos a proceder a soldarlo nuevamente, solamente para que veáis que, para casos de emergencia, el soldador puede funcionar. Vamos a hacer un pequeño toque. Y ahí le tendríamos. Ya digo que solamente es un soldador para cuestiones de emergencia, ya que la punta, dependiendo del tamaño de cobre que pongáis del diámetro, mantendrá más o mantendrá menos el calor. Antiguamente era lo que se utilizaba para soldar un trozo de barra con un mango de madera, una barra metálica y en la punta de esa barra metálica un trozo de cobre bastante ancho, una pieza, se calentaba el fogón y con eso se soldaba. Se soldaban ollas y se podía soldar algún componente. Ya digo que es un sistema muy antiguo, pero que bueno, para casos de necesidad o urgencia, si no nos queda otra cosa, pues que sepáis que se puede improvisar un soldador de electrónica con un trozo de cable y un trozo de madera. Pues nada, lo de siempre. Espero que os haya gustado el vídeo, que os sirva de utilidad y que sigáis visitando la página web y los vídeos Ré para tú mismo. Ré para tú mismo. Gracias.